Hola, a ver si entendés como me siento. Dedicado para las poquísimas mujeres mentirosas que hay en el mundo. Un, dos, tres, cuatro. Mentirosa, me robaste el corazón Y ahora mereces que no Mentirosa, mentirosa Dale, dale, mami, mami Vamos con azul, azul ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no amabas, que no maderas, que no me querías, que no eras mías Y que me ibas a dejar Miente 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 Yo te lo digo, esa mujer miente Lo repito Esa mujer miente Mentirosa Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora mereces que no Mentirosa 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 Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora mereces que no Mentirosa Mentirosa costa cumplenosa Tipo którą bitterness Esa mujer miente Mentirosa